El primer ministro británico David Cameron salió al paso de las acusaciones de haberse beneficiado de un fondo offshore de su padre con una nueva batería de medidas contra la evasión fiscal. En su primera comparecencia ante la Cámara de los Comunistas, tras desvelarse que ganó 19.000 libras con acciones de Blairmore Holdings operado desde las Bahamas, Cameron negó cualquier práctica ilegal y subrayó que ningún gobierno ha tomado acciones más robustas que el suyo contra la evasión. En este sentido anunció que elaborará una nueva ley para perseguir a bufetes y bancos que ayuden a sus clientes a cometer fraude fiscal. De mismo modo reveló un acuerdo con prácticamente todas las dependencias de la corona británica para compartir información fiscal incluidas las Islas Virgenes, las Islas Cayman y la Isla de Man. En su comparecencia ante los comunes, el jefe del gobierno reiteró que la participación en el fondo de inversión de su padre estuvo siempre sujeta a las leyes británicas. Además sostuvo que comprar acciones en firmas como Blairmore Holdings es tan habitual entre los británicos que entidades como algunos sindicatos, la BBC y el grupo editor de The Guardian han hecho ese tipo de inversiones en el extranjero.